¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo lo pienso, señor Matarife ¿Con qué se está pasando? Porque el cochino no era tan grande y no era para tal Más bien, señor Matarife Usted se está paboneando El cochino era un marito Nosotros lo estuvimos criando Y durante todo este tiempo Lo habíamos estado alimentando Y ahora es que llevo a las obras Porque tenía hambre a todas horas Así que te hago cuidado con lo que dice Delante de tanta gente No se pase, no mienta No exagere Ni lo intente ¿Vas a ser que mañana Todo el pueblo se entere? No, 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 eh Es cierto todo lo que numero Yo no miento ni exagero Si no, que se le pregunten aquí a mi ayudante Que es un poco tomante La familia matancera Aquí presente Os lo pueden atestiguar claramente No soy un ayudante de los que mienten Más bien soy un ayudante muy eficiente Ahora cofrades, visitantes, amigos y acompañantes Comencemos el desfile de la matanza Degustando la entrada Poco a poco Despacio, sin ansia Saboreando los manzales Con chorizo, panceta y morcilla Y de postre, torte de chicharrones Bueno, comencemos el desfile Muy bien El mandarife se ha expresado perfectamente Que se ha matado un cochinaco Que se le ha sacado no se cuantos jamones Un montón de costillares Cuatro pares de orejas Una docena de rabos Pero aquí estamos Que tanto, tanto Pero no tenemos ninguna línea Para pasar a morcillas Eso mismo digo yo Nos faltan la sangre Las cebollas Las tripas Los cominos La pimienta La pimienta La orégano La sal Elena Tú que eres la tía con madre de los nenes Hazte cargo de ellos Que cada vez son más Y no podemos controlarlos Pero ¿Cómo no vas a controlarnos Estas pobretitas Con lo chiquitillas que es? Yo digo que podría haber buscado Una tía con madre un poco más grande Para apadrinarnos, ¿no? Sí, que hasta yo quisiera Venerse más alto que ella Yo el peje Ay, que yo no lo hago Y ya no había ni agua para Pero es que además Mira los hombres Qué cuerpo tienen Se creen que para Para sujetar el cochinito Ya lo tienen todo hecho Hombre, hombre Eso no es verdad Aquí estamos empilándonos la bota Que estos siete tienen su misterio Pues la verdad es que sí Porque hay que realizar Agua con misterio Una inclinación casi perfecta Para que el líquido elemento Llamado vino Pase perfectamente por el garnate Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Lo vas, ¿eh? Claro, claro ¿Qué? Trae para acá Que lo dejo Pero brilla Lleva todo el rato Porque si te cae en el panzo Te lleva un machurrón Claro Dí que sí No puedes mancharte la camisa Y tienes que acompañar Cada trago Con una buena tapa No empecéis Como todos los años Que al final Se pasa el día Y no hacéis nada Lo primero La morcilla Que como se enfría la masa No pasa por la máquina Abuelo, abuelo No gruñás tanto Que la masa Con un buen trago de vino Pasa por cualquier agujero Bueno, bueno, bueno Yo creo que lo mejor va a ser Que nos vayamos yendo Para la plaza A ver ya si está preparado Otro pañal a la morcilla No, ya no Pues sí Venga, abuelo Lo mismo del año pasado Yendo de esquina en esquina Yo ya estoy harto de llevarlo arreo Que quede claro, ¿eh? Vamos con buena marcha Y dejémonos de tanto chacho Vamos Continuemos Venga, abuelo Vamos Continuemos con las notas Vamos 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 Bueno Ya estamos aquí Ahora Nos vemos No lo acabamos Ven Ven Lo coño Si Os lo tengo todo preparado Si Si no fuera por mí No va a ser Va a ser No va a ser Niño Niño No Mira para que las cortamos y las cuelguen los, ¿vale? Venga, vamos a ver. Venga, nena, nos ponemos los guantes y el lío, y yo me pongo a dar el morcillero, ¿no o qué? Pero tú cómo te vas a poner con el morcillero, con esa barriga, anda. Anda, 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 anda. Dámelo a mí. Dámelo a mí, tú mejor coge unas tapillas y se las reparte aquí a nuestro querido. ¿Qué? Toma, con la mano. Bien pensado. Ay, hija mía. Ay, qué bien. Hoy día con guantes. Antes las manos bien limpias y ya está. Claro. Ahora me las voy a quitar. Pues sí. Venga, que yo voy a coger una tripa y nos vamos a poner a disponer la morcilla, a llenarla. Nosotras queremos ayudar, ¿verdad, Elena? Sí, queremos aprender a atar las morcillas. Vamos a ver. Nosotros mientras las colgamos las piquitos. Eso mismo. Y mientras, con la bota, trago va y trago bien. Vamos a ver. ¡Ja, ja, ja! Yo me siento, niño, para conlovar que todo lo hacéis. ¿Cómo Nuro Carlos sale más? ¿Seguro? ¿Tú seguro? Péntale ahí. Esperá a ese nene. Péntale ahí. Pésala un poquillo. Si. ¡No, no! ¡Sí, no! ¿Se vas a poner a la morcilla? ¡No! Ha tomado aire, pínchale, pínchale, pínchale un poquito, despacito, despacito, pínchale la suerte. Ha tomado un aire esto. Uy, qué duro está esto, yo estoy enfriado. Uy, señor mío. Venga, hija, píncha, píncha. Vamos a chamar. Yo lo pruebo primero, es lo bueno. Y yo también me la como, acompañar con un poco de lombo. Con tanto hablar de comida me han dado hambre. Sigamos todos juntos. Hay que salir a una masa. Vamos. Hasta ahora. Ya va saliendo esto. Ya va saliendo esto. Pero que masa no hay mucha, eh. Ya está. Ya está. Ya está. Buena, eh. Buena, eh. Que el abuelo dice que no. Que el abuelo dice que no hacemos nadie. Bueno, ahora vamos. Ya está. Ya está. Cuenta, qué más. ¿Cómo está? ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Venga, vaya, vaya! Aquí lo tengo todo preparado. Si no fuera por el abuelo y veis a vosotros una matanza como Dios mata... Sí, seguro que sí. ¿Qué es lo que está diciendo abuelo? ¿Usted lo ha preparado todo para hacer nosotros que hemos estado haciendo toda la mañana? Nada de nada. ¡Todos lo hemos hecho nosotros, todas las preparativas! Pues no lo veis, que lo tenemos aquí preparado. ¡Hombre! Muy bien abuelo. Este año ya veo que está usted muy trabajado y espabilado. Así nos gusta la familia Matancelos. Yo no sé si será la edad o el trinque que le ha dado esta mañana a la bota, bien tempranito. Que lo he visto yo hoy. ¡Casa, casa, casa! ¿Que le ha dado usted a Titorro? ¡Vamos! ¿Qué le tiene dicho al médico? ¡No creen! ¡Ahora te hago! ¡Que la bota y el vino de Mirana! ¡Venga el abuelo! ¡Venga el abuelo! Si eso es lo que le pasa, que a todos los abuelos son así de dominantes y hacen lo que les da la gana. Venga, venga, que yo ya estoy preparada. Vamos, la masa, que vamos a hacer los chorizos. ¡Estoy apoyona! Y dejar al abuelo, que ya nos tiene lo que has perdido acá. ¡Venga! 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 A ver, ¿tenéis los máquinas puestos? Pues venga, a llenar chorizos que hay que tener que comer a la gente. ¡Venga! Bueno, yo sujeto las tripas y vosotros ponéis atarlas. ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Que hay que hacer chorizo para colgarlo y que se seque rapidito! ¡Vamos, vengan! Y vosotros frescos, ¿qué hacéis? Pues no ven, Marina, nada, como siempre, nada de nada. Pues nosotros a lo nuestro. Yo estoy contigo, Mario. Nosotros a lo nuestro. ¡Tran para acá! Toma. ¡A la bota! Pues claro, no lo veis, pues aquí dándole a la bota. Y al chorizo. ¡Eso, eso! ¡Al chorizo también! ¡Dejad la bota! ¡Que van a colgar los chorizos! Que luego para comer os ponéis los primeros. ¡No te preocupéis! ¡Para, para, para! El chorizo, si está seco, nos lo comemos. Y si no está seco... ¡No te vayas, que va a matarnos! Pero lo mismo que el chorizo, la morcilla, la butifarra, el tocino... ¡Y todas estas cosas que nos da el cochino! ¡Claro! Y con la bota de vino el trato mucho mejor. ¡Dándole el grado de inclinación! ¿No creéis? ¡Para que entre bien puede ganar! Bueno, yo voy a ayudar al abuelo, que está muy mayor ya. Y la verdad no es lo que tiene. ¡Así que todos pa'lante! ¡Ven como! Si hubiera otro. Otro, otro, otro. ¡Vamos! ¡Ellos tenemos chorizo! Terminada la matanza, al final, al final hemos llegado. Gracias a mí, que todo lo organizamos. El abuelo, el anciano, el más mayor y experimentado. Lo ha hecho todo. Por la mañana y bien trepado. ¡Claro que sí, abuelo! ¡Pero no se estará depasando! Las mujeres movimos la sangre y la masa estuvimos amasando. Lavamos la tripa, partimos la cebolla y los niños estuvimos preparando. ¡Pero y los hombres! ¿Qué hacían los hombres mientras tanto? ¡Todo el día, la voz alpinando! Esta nueva es una quillina. Sabe más que una gallina. Casca mucho la juría. Y sabe más que una gallina. Cogimos los cuatrocientos kilos de cochino y los subimos arriba. Los matamos, los pelamos. Cuatro veces los sacamos. Hasta cinco jabones tenían. ¿Qué quieren más, hija mía? Y las mujeres que hacían. ¡Todo el día, brunía y brunía! ¡Que los hombres sois muy frescos! ¡Todo el día cancaneando! Ya cogen la banqueta, ya cogen el buchillo, ya se van a por el gancho. Nosotros partimos la carne, hicimos el chorizo y todos los días fregando. Y los hombres, ¿qué hacíais los hombres mientras tanto? ¡Todo el día, la voz alpinando! Durante el camino, de chorizo y morcilla me he ido llenando. Pero un hueco aquí me he ido dejando. Porque me han dicho, por la calle bajando, que un buen cocido me está esperando. Así, querido público, os vamos dejando. Y para el año que viene, otro cochillo iremos a criar. Y las mujeres, ¿qué hicieron las mujeres mientras tanto? ¡Todo el día, mancorando! Un año más, los pequeños de la casa les daremos de comer. La echaremos a las sobras de la comida, para que se pongan a vender. Hasta le daremos unos paseos por el campo, para que alguien coma lo que va a ir encontrando. Peyotas, jueces, vendrán fotos del bosque, ese tipo de cosillas que nuestro cedito come. Así, y si ustedes quieren, y Juan Infante nos llama, una vez más la familia matancera estará preparada. Y ahora, al cocido, que el estómago no espera, porque el que espera, a la vista está, se desespera. Y con la espera tiene una pega, que como te cuidas, sin mesa te queda. Las que nos quedo ya, no! Las que nos quedo ya. Las que nos quedo, ya. Las que nos quedo ya. Estado debería de laframes. ¡Tודos! ¡Gracias por ver el video!